La lucha contra la compra de votos. Mira, te voy a decir una cosa que la derecha y los críticos del gobierno actual no son capaces de reconocer por falta de honradez intelectual. Por primera vez en 2021 el gobierno federal no compró votos, por primera vez, ni dio dinero para que otros compraran votos. Por primera vez, que fue alguna vez el PRI, no compramos votos, punto. Pero tienen programas sociales de un perfil clientelar inocultable. ¿Por qué dices tú que perfil clientelar? ¿Por qué el problema de la pobreza? ¿De qué manera se controlan dos millones de muchachos que trabajan? Cada uno de ellos en una empresa distinta y que ganan cinco mil pesos. A ver, ¿de qué manera los controlas? ¿De qué manera los reúnes? ¿De qué manera los convocas? ¿Y de qué manera le sacas el voto? No hay manera. Todos los programas sociales del gobierno son compra de votos, sin excepción. Todos los programas sociales del gobierno, sin excepción, son compra de votos. La oposición tiene que analizar esta compra de votos, especialmente la ayuda a los adultos mayores. Porque si la oposición no lo hace, estamos perdidos. La oposición se la pasa hablando de otras cosas, pero no se enfoca en destruir los argumentos de los comunistas, de los socialistas, de Obrador y Morena. Tenemos que atacar estas cosas, si no nos va a llevar el payaso, nos va a cargar Judas. Cuando tú le preguntas a un encandilado o a un chairo por qué apoyo Obrador, lo primero que se les viene a la mente es Nunca ningún presidente había dado tantas ayudas, especialmente a los adultos mayores. Por eso tiene tantos seguidores, porque se enfocó en los adultos mayores. ¿Quién en su sano juicio puede matar esto? Es una cosa que tiene que ponerse a estudiar y analizar para poderla destruir. Esto de ayudar a los adultos mayores tiene un poder muy grande en el apoyo de la gente a Obrador, pero la oposición no se ha dado cuenta de eso y si se dan cuenta de eso, están aturdidos y no saben cómo atacarlo. Todos podemos pensar cómo es que Obrador fraguó todo esto y cómo pensó cautivar las mentes de los mexicanos. Pues se enfocó en los pobres y necesitados, pero al mismo tiempo la de los que lo rodean, en ellos se enfocó. Ahí en una mesa, ahí en la recámara, ahí en todo, ahí empezó a fraguar esto. ¿Cómo podía hacer la revolución famosa de las conciencias, de cautivar las conciencias? Porque no solo son los adultos mayores los que más agradecen a esto, a Obrador, sino son los que están alrededor de los adultos mayores en una casa, en una comunidad. Son los hijos, son los nietos que dicen, oh, este gobierno le da a mi abuelito dinero. Pero, ay, qué bien, pero ellos no pueden ayudar a su abuelito porque prefieren gastarse en otras cosas que a su abuelito. Pero si otro lo ayuda, oh, no, gracias, Obrador, que está ayudando a mi abuelito. Una irresponsabilidad tremenda. O llegamos también a la conclusión de que ya si tienes 40 años, pues no vas a pensar en la vejez de guardar dinero o hacer un guardadito cuando llegas a la vejez, porque pues ya te están imponiendo a ser dependiente. Ya sabes que después de los 65 años vas a recibir dinero del gobierno y el gobierno te va a mantener. No, pues qué chichos todos. Gracias, oh, sí, gracias a papá gobierno, gracias a ese Obrador. Los que están alrededor de ellos, es ahí donde está el engaño, porque todos. Yo he hablado con hijos, con nietos de que reciben dinero a sus abuelos, sus papás, y eso es lo que dicen. Obrador grande, Obrador, porque ya está ayudando a mi abuelito, a mi abuelita. Eso es el problema. Los que están alrededor, no solamente los 10 millones de adultos mayores que ayudan a Obrador, pero también los que están alrededor. Si tú analizas por qué Obrador hizo esta ayuda a los adultos mayores universal, es por esa razón. Todos por igual. Con esta compra de votos no quiso dejar cabos sueltos y arrasó con todos. Ahora, ¿cómo le hacemos para demostrar que esto es una compra de votos y es un fraude a las arcas públicas? La única manera es tratar de explicar a la gente que recibe estos apoyos y a todos los que están alrededor, hijos, nietos, que estos apoyos, las becas a los niños, a los ninis, todo lo que está ayudando Obrador, todos los apoyos son compra de votos y van a desmadrar al país porque son 500 mil millones de pesos cada año que se usan para la compra de estos votos y va a aumentar para el 2026 a 800 mil millones de pesos. Las arcas públicas no pueden soportar este desfalco. Todos estamos de acuerdo. Sí, todos estamos de acuerdo. Si tú me preguntas a mí, ¿estás de acuerdo en ayudar a los adultos mayores? Claro que sí. ¿Qué hay que ayudar a todos los desfavorecidos, especialmente a los adultos mayores, a los incapacitados? Claro que sí. Todos estamos de acuerdo. Pero si esto no fuera compra de votos, no sería universal. Nada más tendría que ayudar a los más pobres, a los que de veras lo necesitan, no a los que tienen una pensión ya y a los que están ricos, muy ricos y que no necesitan estos apoyos. Te enfocarías en los pobres, en los más necesitados. Ahí sí, todos de acuerdo. Pero esto no. Esto es universal. Las becas, sembrando vidas, los ninis construyendo el futuro. Todo eso son pura, nada más compra de votos. Los demás programas sociales y estos van por el mismo camino. Lealtades, comprar lealtades, comprar votos. Y eso, ¿cómo se llama? Socialismo, comunismo. Y eso es marxismo. Esto no es otra cosa que crear dependencias del gobierno. Bueno, y es servilismo, que te tienen que servir. Porque el mismo obrador dice, amor con amor se paga y les está recordando que les está dando dinero. Entonces, ahí en la conversación esa que tiene el Pablo Gómez, dice, no, pues es que no se les pide el voto. No, no se les pide el voto, pero sí se les pide lealtad. Que amor con amor se pagan. Entonces, esas mentes están siendo cautivadas y no necesitas obligarlos, sino que ellos mismos van a tener que retribuir con votos a Morena. Esa revolución de las conciencias de las que ha aprobado. Estos se hacen guajes y piensan que nosotros estamos tarugos. Si no enseñamos a la gente que el gobierno no está para que sea beneficencia pública, eso tienen que aprenderlo todos los mexicanos. El más pobre, el de la clase media, el más estudiado, todos los mexicanos. Es una cosa que debemos aprender que el gobierno no es beneficencia pública. Esa cosa son herencias de la revolución que nos trajo la revolución porque la revolución fue porque si ganaba la revolución, iban a repartir, iban a repartir tierras, iban a repartir esto, iban a repartir todo. Esa es una herencia maldita de la revolución que el gobierno debe de ser beneficencia pública. Expropiación petrolera porque es de la nación, es del pueblo y las ganancias las vamos a repartir al pueblo. Esas huelladas, esa es la idea de todos los mexicanos. Que el gobierno es beneficencia pública porque a donde quiera que tú vas y a donde quiera que siempre has preguntado a la gente, a un presidente de algún pueblo, de una colonia, de lo que sea. Y le preguntas, oye, ¿y ese dirigente qué ha hecho por la ciudad, por el pueblo, por la colonia? Nada, nunca ha hecho nada. Oh, pero ahora sí están haciendo. Qué bueno, están repartiendo el dinero del presupuesto a la gente. ¿Y cómo se llama eso? El gobierno no está para hacer eso. El gobierno está para que garantice que tú puedas tener un mejor salario y no una dádiva. Exijamos al gobierno que levante la economía. No exijamos al gobierno que nos mantenga. No exijamos al gobierno que nos mantenga. ¡Suscríbete!